Yo me pongo en sus zapatos todos los días, pero usted, ¿sabe lo que es ponerse en mis botas? Es llevar con la unión de nuestras fuerzas, sonrisas, abrazos, protección y ayuda hasta el último rincón del país. ¡Sin importar el riesgo! ¡Porca mis pasos! ¡Mis pasos! ¡Mis pasos! ¡Mis pasos! ¡Mis pasos! Son nuestra mejor huella para seguir abriendo camino hacia un mejor futuro. Ministerio de Defensa Nacional. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.